En el centro, tercero, cuarto de la noche, acerques a alguno, otra vez con la voz de Guri, otro, con eso más, va Roja, va a meter el centro por arriba, no podía llegar el cabezazo, la paró con el pecho, el arco... ¡Gol! 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 Apareció el hongo, la paró de pecho, y por el amor de Dios, se metió un derechazo tremendo hacia uno de los ángulos, del propio arquero Correa, lo gana Belgrano 1-0, en el amanecer del primer tiempo, Belgrano más pottero que nunca, Belgrano.